La titularidad sindical, el fortalecimiento de la negociación colectiva y también la libertad sindical. Porque no creemos, a diferencia de lo que dijo el diputado Ernesto Silva, presidente por su intermedio, que exista una dicotomía entre los intereses sindicales y los intereses de los trabajadores. No hay otro camino, decía el padre Hurtado, para los trabajadores, para luchar por sus derechos, que unirse al resto de sus trabajadores y eso se llama fortalecimiento sindical y eso se llama negociación colectiva. Decimos que apoyamos las indicaciones del gobierno en tres materias específicas. En todas, pero voy a referirme en estos breves minutos a tres materias específicas. Respecto a la negociación interempresa, presidente, yo creo que no somos quien para decirle a los trabajadores cómo tienen que organizarse. Si los trabajadores determinan que es bueno organizarse bajo un sindicato de la empresa, hay que apoyar esa voluntad de los trabajadores. Pero si los trabajadores han llegado al convencimiento que por términos de capacitación, por compartir experiencia, por fortalecer su capacidad negociadora, pueden asociarse a un sindicato interempresa, eso tenemos que respetarlo. Y tenemos que respetarlo en la ley. Porque finalmente, yo sé que se ha tejido toda una campaña del terror respecto de la negociación con los sindicatos interempresa. Pero hay que ser muy preciso en esto. Porque lo que se establece, presidente, es que la empresa siempre va a negociar con los trabajadores de su empresa, afiliados adscritos al sindicato interempresa. No es que va a negociar con trabajadores de otra empresa. Lo que va a ocurrir es que ese sindicato interempresa va a contar con un asesor que se va a poder sentar en la mesa. Que eso es exactamente lo que ocurre hoy día cuando usted rechaza una negociación con un sindicato interempresa y negocia con un grupo negociador que va a contar con la asesoría o un asesor externo del sindicato interempresa. Y por lo tanto, nosotros apoyamos al gobierno en esta materia. Vamos a rechazar los cambios del Senado porque nosotros creemos en la negociación también con los sindicatos interempresa. Si esa es la voluntad de los trabajadores, yo entiendo que se puedan hacer excepciones respecto de las microempresas, de las pequeñas empresas, pero en el resto de los casos nosotros defendemos la negociación interempresa. Respecto de las denominadas adecuaciones necesarias, nosotros queremos reafirmar un principio que lo ha explicado muchas veces la ministra Rincón. Esto no es un reemplazo, ni interno ni externo. Y yo llamo a todos los diputados a leer el fallo de la excelentísima Corte Suprema muy reciente respecto de la empresa Rincs. La Corte Suprema ha ratificado, sancionando a esa empresa por prácticas desleales, por contratar a trabajadores en forma previo al proceso de negociación colectiva para reemplazar funciones futuras, que lo que impera en esta materia es el principio de primacía de la realidad, que son las funciones habituales de un trabajador y no lo literal establecido en el contrato de trabajo, lo que prima en esta materia. ¿Dónde puede hacer? De acuerdo a la norma que propuso nuestro gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, las adecuaciones necesarias es respecto de los turnos. Pero esto no es reemplazo ni interno ni externo, y por eso nosotros vamos a apoyar a nuestro gobierno en esta materia. Respecto de la prohibición de la violencia en la huelga, para mí esto es muy claro, presidente. Yo me inclino más por la indicación del Ejecutivo, que lo que hace es prohibir el uso de la fuerza, tanto para los trabajadores como también para los empleadores, porque es cierto lo que dice el diputado Daniel Núñez, muchas veces las acciones de fuerza provienen de los empleadores, y eso debe estar en todo el proceso de negociación colectiva, prohibición de fuerza también para los empleadores. Y respecto a la extensión de los beneficios, nosotros nunca hemos sido partidarios de la posibilidad que el empleador pueda extender beneficios al día siguiente de celebrado el contrato colectivo, porque eso es una práctica antisindical. Muchas veces se hace con el objeto de desincentivar la sindicalización y la negociación colectiva. No es justo que otros trabajadores se aprovechen de una negociación que llegara a otro, y eso sin perjuicio de las negociaciones individuales por méritos productivos o capacitaciones que el trabajador pueda tener en el intermedio. Por todo esto, presidente, muchos de nosotros vamos a apoyar a nuestro gobierno, vamos a apoyar a la ministra Rincón, y esperamos que, por cierto, los compañeros del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, hagan lo mismo respecto a estas indicaciones que también han sido suscritas por el ministro de Hacienda y también por todos los ministros del gobierno de la presidenta Bachelet. Muchas gracias, presidente. Gracias.